No habrá una manera en el mundo que un amor profundo no pueda romper El amor es el fin de la vida, no es la forma divina El amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por un hombre Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi predecir Por más, gracioso con el destino serás para mí, el pleno de la vida El amor es el fin de la vida, no es la forma divina El amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por un hombre El amor es el fin de la vida, no es la forma divina El amor es el fin de la vida, no es la forma divina Yo no soy obsesionada contigo Y el mundo es testigo De mi prenecí Que si un poco maldesigno Serás para mí Para mí Yo me arriesgo de la vida Por esa ruta divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Chira, no puede la vida separar 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 Si tú no me quieres en China No me llevo para la Habana Toda la vida separar Para bailar, para gozar, para disfrutar Toda la vida separar Con esta Consejo de la población Yo me arriesgo de la vida separar